Se está estableciendo la gratuidad en cuanto a la cremación de las personas que hubiesen fallecido con este tema del coronavirus y sobre todo viendo también el tema de que se cumplan todos los protocolos de seguridad. El gobierno municipal de Sucre aprobó una ley municipal que establece la gratuidad en la cremación de cuerpos de personas que hayan fallecido afectados por el coronavirus. Esta normativa deberá ser promulgada por la alcaldesa de esta ciudad y tiene el fin de guardar las medidas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Los cuerpos que sean infectados por el coronavirus tendrán que circunscribirse a lo que ha establecido este protocolo internacional y el gobierno municipal está brindando este servicio, como lo hemos señalado, de manera gratuita, de manera excepcional. La ley también establece que los cajones deben ser ecológicos y que estos también serán pagados por el municipio. Las autoridades ediles también trabajan en la posibilidad de adquirir otro horno crematorio porque en Sucre hay solo uno en funcionamiento. Son cajones ecológicos y son temas de bioseguridad que están cubiertos por el gobierno municipal y el gobierno departamental en la concurrencia que se ha establecido.